Bueno, seguimos con Deleuze. Vamos, decía, a presentar las otras dimensiones de análisis que están al interior del texto. De la mano de esta idea que presenta desde el punto de vista lingüístico, esto de que Bartleby opera en un límite a partir de esa fórmula desacostumbrada gramaticalmente, aparece la dimensión filosófica. Yo no me voy a meter demasiado porque la filosofía es un lenguaje en sí mismo, tiene su propia lógica. A mí me resulta difícil, no tengo tantas herramientas para leerlo ni para pensarlo y darlo. Pero bueno, está acá, sí es interesante reconocerlo. Dice, Bartleby se erige en una zona de indeterminación. De la mano de esta cuestión lingüística aparecería esta idea de que Bartleby está en una zona de indeterminación. La página 63, toda esta página tiene una carga filosófica muy grande. Dice, Bartleby se ha ganado el derecho a sobrevivir, esto es, a permanecer quieto y en pie frente a un muro ciego. Pura pasividad paciente, como diría Blanchot, ser en cuanto ser y nada más. Un poco más adelante dice, no puede sobrevivir más que envolviéndose en esa suspensión que mantiene a todo el mundo a distancia. La idea es que Bartleby viene a proponer cierta suspensión del sentido. De todas maneras, esta cuestión filosófica nos hace pensar lo lingüístico y podemos reponerlo también desde un punto de vista de la literatura. Pero bueno, recortamos ahí como segundo nivel de análisis, lo vemos en la placa, la dimensión filosófica. Luego la lectura de Deleu se vuelve más social, lee otro enunciado de Bartleby cuando dice, I am not particular. Y acá sostiene Deleu que es por definición Bartleby el hombre moderno. ¿Se acuerdan? Cuando terminó en ese final donde el narrador dice, duerme con los reyes y magnates de la tierra. Yo me preguntaba, acá en la muerte se igualó a los demás hombres. O digo, Bartleby es una excepción o en realidad podríamos pensarlo como una representación del hombre moderno, mecanizado. Igual tiene su particularidad porque es el que conmueve esta alienación moderna. Por supuesto, a partir de una pasividad espeluznante. Pero bueno, dice en la página 68 de Leus. Dice, I prefer not to es la fórmula química o alquímica de Bartleby. Y que también podemos leer en su reverso. I am not particular. La búsqueda de este hombre anónimo, regicida y parricida, Ulises de la modernidad, mi nombre es nadie, atraviesa todo el siglo XIX. El hombre anonadado y mecanizado de las grandes metrópoles. El hombre mecanizado de las metrópoles, según Deleu es el Ulises de la modernidad. Ustedes están viendo ahí quién es Ulises en cultura clásica. Y van a ver ese regreso icónico a Ítaca y el motivo del Nostos. Interesantísimo el mundo de la cultura clásica. Ustedes lo están desarrollando justamente en este momento. Bueno, Bartleby parecería ser el Ulises de la modernidad, dice Deleu. Entonces podríamos, digo, está pensando ya en términos más sociales, podríamos, acá a partir de esta placa, agregar un nivel de análisis. La dimensión social. Luego, más adelante, Deleu desliza la idea de lo que hay en el centro de Bartleby, del texto literario, es la idea de romper con el mandato paterno. Pero menos en un sentido psicoanalítico que histórico. Página 84. Fíjense. Dice. No se trata de un asunto individual ni particular, sino colectivo. Se trata del pueblo, o mejor, de todos los pueblos. No es una fantasía edípica, es un programa político. El desparejado de Melville, Bartleby, no menos que el de Kafka, han de encontrar el lugar de sus paseos, América. El americano se ha liberado de la función paternal de Inglaterra. Es hijo de un padre disperso, de todas las naciones. Digo, acá aparece una cuestión en principio histórica. Nos está reponiendo un momento de la historia americana, como la nuestra, allá a principio del XIX, donde nosotros cortamos con nuestra propia paternidad con España. Bueno, Estados Unidos hace lo propio con Inglaterra. Y acá está este texto literario que parecería estar proponiendo un programa político que va en esa línea. Bartleby corta con el mandato paterno. Tenía que ver con eso que yo decía en la clase sobre Bartleby. El narrador tiene una impronta paternal muy fuerte y Bartleby preferiría no hacerlo. Se niega completamente a ocupar el rol de hijo adoptivo del narrador. Esta negación de Bartleby, en principio, la lee reponiendo la dimensión histórica. Entonces, podríamos presentar en una placa esta otra dimensión de análisis. La dimensión histórica. Por supuesto que si hablamos de la relación entre Estados Unidos e Inglaterra, como pasaría si habláramos de la relación de Argentina e Inglaterra, es decir, de América y Europa, en el siglo XIX, va a aparecer la dimensión política. Digo histórica porque está reponiendo un momento especial de la historia americana, pero que tiene una carga política. Entonces, acá se desprende el otro nivel de análisis. Podríamos poner la placa porque va a derivar en esto, es decir, la dimensión política. Y en esta línea, dice Deleuze, un poco más adelante, dice Ya antes de la independencia, los americanos comienzan a pensar en una combinación de Estados, en la forma de Estado compatible con su vocación. Y su vocación es no reconstruir un viejo secreto de Estado, una nación, una familia, una herencia, un padre, sino más bien constituir un universo. Una sociedad fraternal, una federación de hombres y de bienes, una comunidad de individuos anarquistas, inspiradas en Jefferson, en Turó, en Melvin. Bien, esta idea de una ruptura con la función paterna, obviamente lo lleva a pensar en términos estrictamente políticos. Nosotros lo presentamos como una cuestión histórica, porque está presentando un momento de la historia americana. Pero por supuesto que tiene una carga política y así lo va a leer, por ejemplo, en la página 85. Termina diciendo El relato del proletario del siglo XIX se presenta como el advenimiento del hombre comunista o de la sociedad de los camaradas, el futuro soviet. Al no tener familia ni propiedad, carece de toda otra determinación que no consista en ser hombre, homo tantum. Esto es una palabra latina. Deleu lo desarrolla en un artículo que es clásico que se llama La inmanencia, una vida. Ahí él está pensando la muerte. Entonces tiene que ver con presentar la posibilidad de una vida impersonal, con cierta disolución del yo, borramiento del sujeto. Pero tiene esa carga filosófica, acá está usado más en una clave política. No importa, lo aclaro así muy por arriba porque aparece ahí. No nos metemos, yo le decía, ni con la cuestión filosófica. Y esto lo estamos presentando también como un anexo a lo que nos interesa sobre todo, que tiene que ver con los dos primeros videos, con la parte lingüística, con aquellos momentos donde Deleuze hace en algún punto un aborraje literario. Ahora decíamos entonces, el último nivel de análisis que contiene el texto tiene que ver con una dimensión política. ¿Verdad? Esto lo lleva a afirmar que los postulados de la literatura norteamericana configurarían un tipo particular de democracia. Este término, este nivel de aborraje me parece interesante pensar esto, que una forma literaria puede estar postulando un tipo formal de organización política. A mí esto es una idea que me parece interesante, más allá de si el texto es opaco, si es cerrado, si es oscuro, si es complicado o lo que fuere, que sea pedagógico en términos de lo que podemos leer en la literatura. La forma literaria nos puede estar hablando de una forma de organización social. Dice en la página 88, y con esto cerramos, dice, el nuevo mesianismo y la contribución democrática de la literatura americana, dice, contra la moral europea de salvación y caridad, una moral vital en la cual el alma solo se realiza embarcándose. Recordemos que Melville escribe ahí Moby Dick, y la aventura marítima forma parte de su postulado, de su programa político y literario. Y recordemos que también Melville fue tripulante de estas embarcaciones que iban a buscar la grasa de ballena para que las ciudades pudieran iluminarse, para usarlas como energía eléctrica. Entonces dice, Contra la moral europea de salvación y caridad, una moral vital en la cual el alma solo se realiza embarcándose, sin más finalidad, exponiéndose a todos los contactos, sin pretender jamás salvar a otras almas, separándose de quienes emiten tonos demasiado autoritarios o demasiado lastimeros, y constituyendo con sus iguales ciertos acordes, aunque sean efímeros e inconclusos, sin otra satisfacción que la libertad. Hay postulados que tienen que ver con determinado tipo político norteamericano y que, según Deleuze, viene de la mano de esta postulación de una sociedad sin padres. De una sociedad sin padres. Determinada corriente de la que Melville aparece como representativo, estaría enunciando que tiene que ver, veíamos algunos fragmentos, también con cierta influencia anarquista, en algún sentido. Así que bien, este video fue como para desarrollar y ver cómo está armado el texto de Deleuze, más allá de lo que nos interesa a nosotros. La idea, vuelvo a repetir, es tomar de este texto lo que a nosotros nos va a ser útil, y que tiene que ver con esta bajada bastante esquemática que traté de desarrollar en la clase. Y, en algún punto, como con el texto de Bartes, a mí me interesa, lo que más me interesa, les decía, es que empiecen a tener acceso y la experiencia de lectura a este tipo de textos, que a mí me parece, en términos de desarrollo de la carrera, son textos ricos, porque nos permiten usarlos, usarlos y sin hacer desvíos que sean inadecuados, apropiárnoslo para nuestras propias necesidades. Digo, cuando nosotros, de nuevo, yo sé que están arrancando, falta todavía para llegar allá, pero cuando tengan que hacer una tesina, cuando tengan que hacer una tesis, el marco teórico va a aparecer ahí como la posibilidad de un piso donde pararse. Más, menos, sólido. Eso lo tienen que construir ustedes. Lo tienen que construir ustedes. Entonces, empecemos, desde el día uno, a pensar en estas cuestiones. fin de la unidad cero, fin de la presentación de la literatura como un campo de problemas. El video que viene, arrancamos con la unidad uno, empezamos con poesía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!